Estudiantes del INCAP elaboraron alfombras para este sexto viernes de cuaresma, pero ¿qué significan las alfombras? ¿sabe usted? Para que nos ilustren con este tema, entrevistamos a Edgar López, secretario de las hermandades de la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Bueno, pues antes que todo, muchas gracias por la oportunidad que me dan de dirigirnos a la población jalapaneca, y muy especialmente a la población católica en general. Déjenme contarles que las alfombras son una tradición muy antigua en nuestro pueblo. Si nos damos cuenta, pues, de que trajimos uso de razón, los que asistimos a los cortejos procesionales, las alfombras ya han sido parte de nuestra tradición. Se cuenta de que desde hace muchos años, la gente ha venido trabajando en los cortejos procesionales, elaborando alfombras para que las imágenes de pasión de nuestra parroquia puedan pasar sobre ellas. Bueno, pues, como miembro y secretario de las hermandades de Jesús Nazareno y Virgen de los Dolores, ha sido una tradición familiar, ¿verdad? Porque prácticamente desde mi papá, mis abuelos, que han sido parte de las hermandades, al menos tenemos conocimiento de que hace algunos 50 años, pues, esta tradición ya existía, ¿verdad? ¿Cuántas personas participarán en Jalapa haciendo alfombras? Hay muchos grupos, si nos damos cuenta, pues, ya en la mera semana mayor, como comúnmente le llamamos, ¿verdad? Se involucra a muchas personas. Podemos ver familias completas y vecinos, por lo menos el Lunes Santo, que es una actividad muy bonita que nuestro cortejo procesional recorre lo que es el barrio de la democracia. Vemos cuadras completas, hasta de 50 personas trabajando en cada cuadra, ¿verdad? Pues, eso es muy bonito porque se involucran todas las familias de diferentes patios y diferentes cuadras, ¿verdad? Precisamente esta tarde estarán trabajando alumnos del Instituto Normal Centroamericano para Varones. Sí, el día de hoy, pues, tenemos el conocimiento de que es una actividad promovida directamente por los catedráticos del Centroamericano para Varones. Es una actividad cultural a la que ellos magnificaron y es algo novedoso porque es primer año que ellos participan en esta actividad, ¿verdad? Y para nosotros es muy bonito porque esto viene a engalanar y a dar un poquito de más fervor a nuestras actividades para las manchupas. ¿Qué materiales usan para las afombas? Bueno, pues, el material es el acerín tradicional, acerín, ¿verdad? Pintado con angelina, el famoso coroso. Y ahora, pues, ya se han implementado poner frutas, verduras y todas estas imágenes también, ¿verdad? Y el tradicional incienso, ¿verdad? Que se quema en cada uno de paso posicional. ¿Cuándo empezarán a preparar lo que es el acerín tentativamente? Pues, se empieza con muchos días de anticipación, ¿verdad? Para que ya a la hora de utilizarlo esté aquí. Se quema. Si habláramos tentativamente, ¿cuántos quintales de acerrín se podrían utilizar en un solo día de alfombas? Un solo día, ¿verdad? Hablemos de una cuadra, que es lo tradicional, ¿verdad? Porque siempre se juntan vecinos, familias en una cuadra. Estamos hablando que ellos van a adquirir a los acerraderos hasta 20 quintales de acerrín, ¿verdad? Que es lo que se mira en persas, ahí en cada esquina por donde va a pasar el corteo posicional. ¿Cuánto tardarán en hacer una alfombra? Hemos observado que inician desde tempranas horas, 5 o 6 de la mañana y ya están, para que a las 6 de la tarde también ya la alfombra esté lista, ¿verdad? Por lo regular, entre 10 a 12 horas, es lo estimado para poder trabajar una alfombra. Hay varios diseños en las alfombras. ¿Qué significan o qué imágenes son las más tradicionales a utilizar? Bueno, pues, cada una de las alfombras lleva una imagen en particular, ¿verdad? Se basa más que todo en las imágenes de pasión, en Jesús Nazareno, en el Sagrado Corazón de Jesús, que también es una imagen que figura bastante, ¿verdad? La imagen de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, y así como cáliz que podemos observar, ¿verdad? Custodias, imágenes que notifican el Santísimo Sacramento del altar, ¿verdad? Que son las que más se utilizan dentro de las alfombras. Y las decoraciones respectivas que ellos hacen con ese contenido tan único y especial de nuestra guaternada. ¿Qué significado tienen las imágenes que se hacen en las alfombras? Las imágenes, pues, como les pretendía, son imágenes de pasión. El Espíritu Nazareno, pues, representa a ese Cristo, ¿verdad? Que sufrió y padeció por nosotros, ¿verdad? Con la cruz a cuestas. También podemos observar que hay imágenes de Cristo crucificado, ¿verdad? Que representa la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La Virgen María, ¿verdad? Es un semblante de dolor que también es representada en cada una de las alfombras que nosotros podemos observar. ¿Por qué se mantiene o por qué mantener esta tradición? Bueno, pues, son tradiciones que, como repetía desde el principio, ¿verdad? Son únicas de nuestra Guatemala. Y como parte de nuestras actividades católicas y como creyentes, ¿verdad? En que Cristo dio la vida por nosotros, padeció, murió y resucitó para darnos vida eterna. Son tradiciones que debemos mantener porque son parte de nuestro cuerpo católico. Y vienen a evangelizar más a cada una de las personas, ¿verdad? Porque un cortejo procesional, ese es el propósito, de que salgan a evangelizar. Tal vez una imagen para muchos no podrá decir nada. Tal vez una imagen, pues, es cierto, ¿verdad? Son imágenes, no pueden hablar ni nada, como normalmente se dice. Pero para los que tenemos fe y para los que creemos, ¿verdad? Todos nosotros ahí estamos viendo cómo ese Cristo dio la vida por nosotros, cómo padeció y murió en la cruz, ¿verdad? Para la salvación de cada uno de nosotros. ¿Argan una alfombra a ustedes? Como hermandades, nosotros no tenemos un controlado. ¿Con la familia? Con la familia, en el barrio La Democracia estamos apoyando por ahí la alfombra que se realiza tradicionalmente en la salida de San Pedro Pondola. ¿Algún diseño en particular para este? Los muchachos ya tienen por ahí sus diseños hechos y ellos ya están trabajando en eso, lo tanto es así. Siempre se manejan sorpresas porque ahí se involucran varias personas, hay que dibujar, hay personas que les gusta por ahí innovar y de repente han visto ya en otros lados, en Antiguo Guatemala, la verdad que es un lugar muy especial para eso, y ya copian también diseños por allá. ¿Qué significado tiene Semana Santa para mí? Semana Santa para mí. La Semana Santa es la finalización de un tiempo de preparación. El tiempo de preparación empieza con el miércoles de ceniza, la cuaresma, y ese finaliza el día de hoy, el viernes de dolores, el viernes de dolores finaliza la cuaresma y lo que viene a dar paso a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, que se celebra el día Domingo de Ramos. Luego empezamos la Semana Mayor, la Semana Santa, que para nosotros el significado es muy especial porque es ahí donde nosotros conmemoramos el famoso Frido Pascual, ¿verdad? Digo famoso pues porque la Iglesia ahora lo maneja de esa manera, ¿verdad? Son tres días fuertes que inician el Jueves Santo con la Caída del Sol y finalizan el Sábado Santo también, ¿verdad? Porque ahí nosotros enmarcamos lo que es ya concretamente la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en esos tres días. Para los T21, Los Chapines y el Mundo,